El cuadro universitario es hecho de los servicios de una joven promesa colombiana. Se trata de Neider Ospina, extremo derecho, de 20 años de edad, proveniente de Llaneros FC, un equipo perteneciente a la segunda división de su natal país. De acuerdo con las palabras que el propio presidente de la institución, Leopoldo Silva, le entregó en una entrevista a AES México, los Pumas ya compraron el 70% de su ficha, pero no será hasta el próximo campeonato en que Ospina pueda vestir la instrumentaria felina, por lo que algún jugador compuesto de extranjero tendría sus días contados. Dicho lo anterior, el conjunto universitario decidió prestarlo en lo que logran desocupar la plaza que se requiere, por lo que será nuevo jugador del Deportivo Cali durante los siguientes seis meses. Neider arribó al equipo de la categoría 1º A con 48 partidos y 10 goles en su registro, por lo que esta podría ser la gran prueba para observar cómo es que se desarrolla en un máximo circuito del fútbol. Leopoldo Silva también comentó que está comprometido con el proyecto del club, por eso es la llegada de Antonio El Turco Mohamed y la llegada de estos refuerzos. Comentó, nos debemos a la afición y queremos darle satisfacción de pelear por el campeonato y poder lograrlo.